¿Cómo explicar lo inexplicable? Un lugar en el que los colores cobran vida. Donde lo extraordinario es algo de todos los días. ¿Cómo explicas una playa bajo tierra? Donde la diversidad de su naturaleza la experimentas continuamente. Un lugar donde el amor nace en cada mirada. ¿Cómo explicas un green dentro del mar? Una magia única que te transporta a lo fantástico. Un lugar místico. Un lugar que despierta tu emoción. Es real. Riviera Nayarit. Vívelo para creerlo. Invita usted para creerlo.